Baby, esto no lo esperaba de ti ¿Cómo es que tú te pones así? Prendiste la cámara pa' mí Comienzas a tocarte, eh, eh, eh Por todas tus partes, eh, eh, eh Cómo yo quisiera comerte completa Cómo yo deseo que esto se nos diera Envíame la UV y le llego a tu puerta Cuánto yo quisiera que esto se nos diera Cómo yo quisiera comerte completa Cómo es que deseo que esto se nos diera Envíame la UV y le llego a tu puerta Cuánto yo quisiera que esto se nos diera Le tiré a la bebecita Me dijo que sí, que la fuera a recoger con condón y pastillita Que está puesta pa' mí Dice que hacemos de todo La demonia no se quita Dice que no se quita Puesto pa'l problema la bebida la gané Ya me dio la verde rápido y ovacioné Le llevo sativa pa' que ya se me entone Me dijo que sí, ya corroné Y cuando cae la noche yo le llego a tu puerta Cómo yo quisiera comerte completa Cómo yo deseo que esto se nos diera Envíame la UV y le llego a tu puerta Cuánto yo quisiera que esto se nos diera Esa noche de San Juan la conocí en Ochampal Solo dejó su número y de una le tiré al whatsapp Ya como besa Cómo yo quisiera que esto se nos diera Esa noche de San Juan la conocí en Ochampal Solo dejó su número y de una le tiré al whatsapp La calla como besa, me pone mal Mal de la cabeza, solo indica baby pa' llegarle Yo soy tu Romeo, tu mi aventura Firty boy, dirty boy como Maduma No te cohibas, que la noche es tuya Tu hombre x baby Only RKM Saka Saka White Black Diferente Jose Georgie Miriano Dímelo Marucci Cuánto yo quisiera comerte completa Cómo yo deseo que esto se nos diera JNL Entertainment Envíame la UV y le llego a tu puerta Cuánto yo quisiera que esto se nos diera Marco Chau 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 Gracias.